¿Qué pasará en esta? ¡Atención! Pero ¿por qué se demora tanto para pegarle? ¿Qué está esperando Fleming? Que le avisen, que le digan, que le intenten. ¡Atención! Ahí viene, prepara, tiró... ¡Gol! De Jamaica. Y quedaron bailando en el banderín del córner. Los reggae boys ganan 1 a 0 en el buquita. Son expertos en bailar, los jamaiquinos tienen buen movimiento y aquí... El Capi, Félix, Félix, balón filtrado, Zorrilla, Zorrilla... ¡El Palo... ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! Aparece... ¡Como un bandesma! ¡El más pequeño! ¡Vincial es Molina! ¡Para ponerle al fondo! ¡Lon pudo el zorro! ¡Lon pudo Ismael! ¡Aparece! ¡Molina! ¡Sí, el Pacho! ¡Para el 1 a 1! ¡Para el empate! ¡Para hacer estallar el buquita! ¡Empate a Panamá! ¡Señor bendito!